Y precisamente tenemos una pareja de actores espectaculares que recientemente llegaron de Perú porque han tenido mucho trabajo por allá, muchas producciones, se encuentran grabando además una película. Él estará en la película peruana Buscando a Nirvana. Ella es una empresaria exitosa, además de todo, Rosemary Borges y Javier, a ver, del Judiche. ¡Javierito, Rosemary! ¡Qué bien! ¡Bienvenidos! Me tocó una gran parte. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que se dice? Del Judiche. Del Judiche. Pero yo me imagino que en los aeropuertos o cuando vas a entrar tú a un restaurante, ¿Don Javier? Don Javier, sí. No, es bastante complicado. ¿Eso es qué? ¿Eso es...? ¿Ascendencia italiana? ¿Italiana? Pero, digamos, mi bisabuelo fue la ascendencia italiana total y de ahí mi abuelo, mi padre y yo nacimos en el Perú. Él se fue de arriero desde Génova hasta el Perú y puso una, en ese entonces, compañía de arrieros, ¿no? Este, mulas, para llevar el correo desde, digamos, desde Bogotá a la costa. Sí. Y él tenía uno de los, de las zonas que tenía que cubrir. Entonces, este, se quedó vivir allá y, bueno, ahí salimos todos. Qué bueno, pues, un bienvenido los dos. Gracias. Y mi Rosa, encantadora, como siempre, linda. Ay, mi amor, qué alegría. Es una alegría tenerte aquí en nuestro programa, como siempre. Sí, recordando los muchos años que te conozco. Muchos, pero, es que, bueno, era una bebé cuando yo la conocí en la televisión y todas esas cosas. Como modelo tuvimos una sección también. Sí, de las primeras cosas que hice en mi carrera fue contigo. ¿Ah, sí? Él me puso a hacer una sección en un programa que se llamaba Pregúntale a Rose. ¿Pregúntale a Rose? ¿Y ahí qué te tocaba hacer? Pues, la gente escribía, nos preguntaba cosas de belleza y yo la respondía. Y ella la respondía con toda la calidad profesional que siempre ha ameritado. Bueno, tenemos varios temas para hablar. Primero que todo, quiero preguntar, ¿cómo está la salud? ¿Cómo seguimos del corazón de melón? No, súper bien, ya estoy al otro lado. Súper bien. Sí. Súper bien. O sea, yo si empezamos otra vez a montar bicicleta, tenía mucho miedo porque después de la cirugía no sabía cómo era reaccionada. ¿Y qué? Y él me dijo, no, arranquemos. Le dije, listo, arranquemos. Y no, ayer nos fuimos hasta las 62 con segunda, desde la floresta. O sea, estamos haciendo recorridos largos. Claro. La gran mayoría de los televidentes de pronto sabrán de tu cirugía, pero algunos de pronto no. Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tuviste alguna complicación cardíaca? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues yo tengo marcapaso, a mí me lo pusieron hace 10 años. El marcapaso es una unidad cerrada que funciona con una pila, entonces la pila se acabó y pues ahorita lo que me hicieron fue un reemplazo del marcapaso. Ah, sencillamente eso. Y estas pilas ahora con la tecnología duran más para no tener que volver a hacer lo mismo o no? Bueno, en promedio siempre, cada 9 años, 10 años, toca hacer el cambio. Pero debe de inventarse una o no, Javierito. ¿Una para toda la vida? Sí, o una que de pronto le pongan así como con el celular le pongan lo que pasa. Lo que pasa es que hablando con los médicos decían que son unidades cerradas porque hay mucho riesgo de infección o de bacterias si es que te pones a cambiar la batería. Vale, es decir, están encapsulados de tal manera que solamente el cuerpo médico te conecta el dispositivo, te pone en la cajita con los electrodos, los sistemas de cableado y eso no lo debe tocar nadie. Claro. Dependiendo de la actividad física o no, o del buen estado físico del paciente, puedes durar 8, 10 o de repente un poco más. ¿Y cómo te detectas en el momento en que la pila ya empieza como a perder, digamos, su calidad de energía? ¿Cómo haces? Chut, chut. ¿Tuviste algunas manos? Como un rojo. No, lo que pasa es que uno está... ¿Ah? Amor, oye. No, 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 no. Mi médico me dijo, bueno, pilas que en una de las escuelas va a ser la cirugía y ya sabíamos que venía. Entonces nosotros empezamos a entrenar mucho, a hacer mucho ejercicio para estar tranquila, preparada y poder sobrepasar ese momento bien, ¿no? Perfecto. ¿Algunas recomendaciones especiales se hicieron además de no pasar por sensores electromagnéticos y cuando vas al aeropuerto no pasar por esos espacios, de pronto no acercarse al microondas, ejercicios de esos que están ahorita de moda, ¿no? Y es una estimulación electrónica, así es. No, no creo que sea bueno. Sí, todas esas cosas que tú dijiste son ciertas, pero son muy pequeñas al lado de todos los beneficios de vida que tienes. Porque, pues... O sea, tu calidad de vida es muy buena. Obvio, todas esas cosas uno tiene que aprender a vivir con ellas, pero no tengan temor. Yo sé que seguramente muchas personas que me están viendo están pasando por el mismo proceso y me escriben mucho y cuando me quieran escribir, preguntarme lo que quieran, aquí estoy para poder responderle lo que quieran. Pero sí pasa que uno tiene mucho miedo porque no conoce el tema. Yo me acuerdo la primera vez que me pusieron el marcapaso, la sensación era de mucha debilidad y cuando ya me desperté la cirugía yo era, bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Porque se siente uno muy vivo. Sí, claro. Ahorita me ha pasado lo mismo. Él me decía, mi amor, por Dios, quédate quieto. Y yo le decía, no, yo estoy bien. O sea, es que tengo la pila recargada. Casi hablo yo con el médico que me ponga uno. Casi hablo yo con el médico que le ponga a mí o no a mí porque no vamos a seguir el ritmo. Sí. O sea, en bicicleta igual. Hay que aprender a vivir con las cosas que no se pueden hacer, pero son muchas con las que sí pueden hacer y pueden tener una calidad de vida. No entendí claramente el caso, por ejemplo, de los aeropuertos, tú no pasas por ese tipo de máquinas. Pero entonces, ¿cómo hace para que, sobre todo, que acuérdense que la policía, y especialmente la americana... Sí, allá... Tienes una tarjeta. Tienes una tarjeta, pero ¿de quién? Para que ellos... Los médicos te entregan, cuando te operan, te entregan un carnet chiquitito, que puede ser azul o... Creo que el nuestro es azul. Es un carnet chiquito que tú lo portas en la billetera o en el monedero o donde sea, de manera tal que sirva, obviamente, de resguardo y de prueba fidedigna de que, obviamente, no es que no quieras pasar por el detector de metales. ¿Y las aluanas te lo avalien? No, pero él es divino, porque a mí se me olvida. Es siempre el carnet, yo nunca lo tengo. O sea, que lo carga soy yo. Claro, sí. Cuando vamos de viaje, siempre juntos. Yo soy el de los papeles. Pero cuando estoy sin él, pues, me desespero, porque nunca... Pero regularmente pasa eso en los días, a ver, esto es el que anda siempre con... No, él es divino, es el que saca el médico y lo viera hacer ahorita en la cirugía. Yo digo que pasó de príncipe a rey, de todo lo que me perdió. ¿Cuánto fue la última noche? En octubre. En octubre, ahorita. Y fue una cosa impensada, porque realmente sabíamos que había que hacerlo a finales de año, pero estando yo en Lima, en las grabaciones, y Rosa en Bogotá, me llama ella y me dice, oye, hablé con Mauricio, me tengo que operar. Y le digo, ¿cuándo? Ya. Le dije, pues ya. Pero, ¿y cómo hacemos? No, le dije, yo tengo un pasaje, ya llevo. Y el jueves en la noche, el viernes le hicieron todos los chequeos, los despistajes necesarios de riesgo quirúrgico, todo lo que te hacen. Sí. Y lo operaron el sábado a las ocho y media de la mañana, ¿no? ¿Y cómo hiciste ya con tema laboral? ¿Le hiciste, mire? No, me tocó, es que fue increíble, porque yo tuve una corazonada y tuve una necesidad de estar con Rose, y pedí permiso aún cuando tenía grabaciones. Le dije, por favor, anulenme todo, que me tengo que ir a Bogotá. Me decían, me tengo que ir a Bogotá. Como sea. Me tengo que ir a Bogotá, me tengo que ir a Bogotá. Y cuando ella me llama, el martes, yo ya veía a comprar el pasaje el lunes sin decirle nada, le iba a caer de sorpresa un jueves. Qué bien, qué bien. Y la sorpresa me la llevé yo cuando mi sorpresa iba a cambiar por acompañarla a la operación. ¿Y te comprendieron los de la empresa, la productora ya entendía la situación? No, yo lo advertí desde el momento que fui a Lima. O sea, yo desde que llegué a trabajar a Lima, lo primero que les dije es, encantado de hacer los proyectos, la película, todo lo que haya que hacer, pero tengo una salvedad. Tengo dos proyectos insalvables. El primero es el cambio de marcapaso de Rose, que en el momento de a mí me llamen, chao. No hay tutía. O sea, no hay tutía, de la grabación al aeropuerto con lo que esté. Y la otra era el proyecto que estaba con Narcos también de Netflix, que me invitaron a formar parte de eso, pero eso no era el principal, el principal era cualquier cosa que tuviera Rose. Y así fue, precisamente la producción fue muy linda, además súper queridos. Y no me hicieron ningún problema, ¿no? Por supuesto. Qué bueno. ¿Restricciones de alguna naturaleza, Rose? O sea, por ejemplo, restricciones, mi hermano, que a nivel gastronómico, algunas. No, nada. Cero, o sea, ni la sal, o sea, no te dicen, bájeles la sal. Las fritangas, todo, puedes comer. No, pues toca vivir el tiempo que nos quede lo mejor que podamos en este mundo. Y tú siempre te has cuidado, tú siempre has sido una niña que te has cuidado, ha sido muy saludable en cuanto a lo que has comido. Gracias por lo de niña. Es que lo que es del César es del César. Pero lo que quería decir es, no te prohíben en absoluto, sino todo con mesura. A ver, lo de las restricciones es por qué, porque tú tienes un aparato que tiene una pila, entonces la pila se puede descargar con cosas como pasar con microondas. Bueno, lo que pasó con Susy. Bueno, se nos murió nuestro perro, que para mí fue... Eso te iba a decir porque... ¿Y eso hace cuánto fue? Javierito. Eso fue en agosto, y mi operación fue en octubre, pero yo siento que esa última parte me acabó la pila del todo. También te pudo haber afectado. Es que, exacto, Moni, es que eso iba, de pronto la parte física... Emocional es muy fuerte. O comidas, de pronto no, pero los choques emocionales. La ansiedad, la tristeza, el estrés. No, la mujer que me perro fue horrible, o sea, todavía me da duro. O sea, registró, normalmente es como un Doppler, que es un chequeo que te ponen cada cierto tiempo para regularte el marcapaso. En esos chequeos que se hacen, uno comprueba las curvas donde el corazón ha tenido arritmias o cuestiones que son muy marcadas para arriba o para abajo y que salen en estos Doppler. Precisamente el 24, el día que tuvimos que sacrificar a la perra, porque nos dimos cuenta que era más falta de amor, mantenerla viva sabiendo que ella se iba a ir igual. Sí, ya se iba a ir, estaba con los pulmones llenos de agua. Tuvo un edema pulmonar con sangre. O sea, una cosa... Ya estaba viejita. Sí. No, ni creas, tenía nueve años. Pues tenía nueve años. Por eso no pensamos que iba a durar la curva hasta los 13, 14. Y es que la pego a una copa en la casa. Y le dio arroz. No. O sea que a ver, usted le toca con su avena, con roz. O sea, usted poco poner la bejuca, o sea, rabia poco. Me compro unas rodilleras especiales. Rodilleras especiales. Sí, señora, la señora, respirar profundo. Tengo una carpita instalada en la casa lista, por si acaso me tengo que ir al patio. Sí, pero... Pero Ro siempre ha sido tranquila, ¿o no? Yo me equivoco. No, a veces no. Yo también tengo mi genio, no creas. Yo no. Víbrame, ¿las hago al mansos? Lo bueno es que no nos da al mismo tiempo. Entonces él se muere la risa cuando yo estoy de mal genio. Uy, qué chupito. Y si estás me vas a dar risa. Y para pelear se necesitan dos. No, es que nunca hay dos. Y nunca hay dos. La otra vez estábamos peleando y yo estaba brava, en serio. Estaba muy sobrada conmigo. Y yo entonces me voy para el baño y él me empieza a hacer caras y yo decía, no me hagas caras porque estoy brava, en serio. Y mira, traté de aguantarme la risa, pues no pude, o sea, me dio ataque. Soy atrevido, soy atrevido, yo creo que parte de los secretos de esa buena relación que ustedes han mantenido es precisamente eso. Ah, sí, total. Exacto, de saber en qué momento suelta y quién suelta. Cuando se pone lava, a mí se me quita, porque yo sí soy a veces de mal humor, ¿verdad? Yo puedo ser muy querido, pero cuando a mí me sacan la piedra, me la sacan. A mí me puede sacar la piedra así. ¿Posforí? ¿Pero por qué? No, soy malhumorado con las cosas que me parecen que tienen que ver con la injusticia en general. Uy, pero... O sea, yo no soporto la injusticia. Pero tú aquí en Colombia habías con migraña. No, ando con migraña aquí en Lima y donde me topo con gente que quiere aprovecharse de las circunstancias de los otros. No soy Robin Hood, pero tampoco aguanto pulgas. Entonces, a veces me sacan la piedra y empezamos un tema y yo... Me pongo así, pero es que esto no puede ser, esto me parece el colmo. Y Rob, sí, pero ya. Y yo, pero... Mi amor, cálmate. No, cálmate. Y cuando ella se molesta, me dice, bueno, ya. Está bien. Se le quita. ¿Muy consentida, Rob? Súper consentida. Súper consentida. No, 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 no. Mira, no sabes lo que es que yo tengo. Así con la... Y cocina delicioso. Yo nunca volví a cocinar en mi casa. Me defiendo, por lo menos. ¿Y cómo anda de trapero? No, a veces yo ya no. También, ahí a veces yo ya no. ¿También la cocina por trapear? No, es que cuando la va, la rosa riega mucha agua. ¿Y tú trapeo? Yo limpio, exacto. Es más fácil. Es que, digamos, nosotros no tenemos una persona que nos haga las cosas en la casa. Tenemos a una persona que es maravillosa, que es Delia. ¿De por días? Sí. Que va solamente los miércoles. Ay, ayudarnos con la limpieza profunda. Pero digamos, Rose es un ama de casa ejemplar. O sea, se pone a lavar. Detallitos. Yo ponte plancha a mis camisas, me traje un aparato a Estados Unidos especial. Ah, sí, eso sí. Ahora es más... La borerita. Tú te imaginas yo yéndome a Lima, hacer una novela, siete meses. Primero eran cuatro, después se extendió. Y yo no... A mí no... O sea, me acostumbré toda mi vida a hacer mis cosas solo. Entonces, a veces Rose no estaba y yo me llevaba a mi plancha y me ponía a planchar la camisa y normal. O sea, uno se adecua. Claro. Antes de estar con Rose yo estuve casi ocho años solo. O sea, viviendo solo. De ahí nos juntamos los dos y maravilloso. No, pero a mí me encanta porque es para las que sea. O sea, nosotros no tenemos problema de nada. Para las que sea. Bueno, muy bien. Sí, me entienden. Doctora Mónica, ¿está lista? Porque hoy tiene dos buenos concursantes en el siguiente juego. Claro que sí, ya estamos listos. Nos trasladamos porque vamos a tener una dinámica bien chévere con esta pareja de actores talentosísimos, emprendedores, amorosos. Vamos a ver qué tanto se conoce como pareja. No, mentira, no, esto solamente es divertido. Entonces, Rose, tú vas a sacar un papelito de este mini bowl. Aquí puede haber cualquier clase de preguntas, ¿no? Cualquier cosa. Y la pregunta se la vas a hacer a Javier. Javier tiene que levantar una de estas tablitas y esa va a ser como el inicio. O va a dar pie para tu respuesta. Opa. ¿Se ha despertado sin reconocer la casa, don Javier del Yudice? ¡Uy, tutui! ¿A esta te responde alguna? Yo. De ti, marido, muy bueno que sea esta. Pues a ver qué pasa. Oye, ahora esta noche dormimos en el patio, creo. ¿Qué dice? ¡Un millón de veces! ¡Un millón de veces! ¡Un millón de veces! ¡Uy! ¿Tantas? ¿Sí? ¿Pero tantas veces sin reconocer la casa? ¿Cómo así? ¿Pero qué? ¿Eso es de...? ¡Oh, bueno! ¡Sí! ¡Puedo pasar! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¿Alguna vez se ha pasado? No, cuando me despierto lo primero que veo son los ojos de Rose, o sea... Oiga, ¿pero qué? Que traga la que está, ¿no? Y bueno, los ojos de Rose es como ver el cielo. Sí, no, ¿cómo qué? ¿Otra vez? ¡Ay, Virgen Santa! Esto está grave. ¿Ha dicho te quiero sin sentirlo? ¡Ah! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Ha dicho te quiero sin sentirlo? Oye, me fue tan mal por allá que creo que me llegó para acá. Madre, Madre, de dos pingües, espérame. ¡Muéstrale, muéstrale! ¡Muéstrale! ¡No, no! ¿Qué le dicen? Así no vale jugar. Yo siempre... Oye, ¿este programa es para unir parejas o después ir a terapia? ¿Cómo es la vaina? No, 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 a mí me dice te amo. Y aquí me va a... Sí, nunca digo te quiero, siempre digo te amo. Te ha salvado. ¿Cuántas preguntas más? Otra pregunta. ¡Hostias, que voy a sacar yo una más bien por acá! Me toca la venganza. ¿Quieres cambiarla para hacerse la Rose? Sí, sí, porque quiero. La siguiente se la haces a Rose. A este paso voy a dormir yo en el patio. ¿Es de los que dices mentiros piadosas? Mira de la cara a todos los técnicos, igualitos. Todo está en qué... Bueno, mentir, están piadosos. Bueno, ya me voy para el otro extremo, ve cómo me va. Hijo de madre, ahora... ¡Ah, qué bueno! Ese soy yo. ¡Nunca! ¡Yo nunca! No, sí te dije una mentira. ¿Sí, sí, sí? No, mentira. Pero entonces ahora cambien, ¿no? Sí, no, yo creo que ahora me toca a mí. Ya, ahora es. Ahora es... ¿Ves cómo nos complementamos también que los dos usamos lentes? Es una maravilla. Cuando se me quedan mis gafas, le digo a él, dame tus gafas para poder mirar. ¿Y les quedan bien o bien? Sí, sí. Sí, esa es la ventaja. Bueno, a ver, ¿qué dicen? Ay, Dios mío, vamos a ver qué salen. ¿Qué cosa? ¡Oh, tutu! ¿Ha dormido usted, señorita del Olimpo desnuda? Yo no voy a responder. A ver. ¿Qué dice? ¡Yo nunca! ¡Nunca! ¡No, jamás! ¡No, jamás! ¡No, yo no creo! ¡A ver, a ver! ¡No, nunca duerme desnuda! ¿O sufre de mucho frío? ¿Friolenta? Sí. ¿Un poquito? Sí, es friolenta, pero ya después hablamos. ¿Pero por estos calores de Bogotá? No, pues esa pregunta es pertinente. ¿Cierto? Ah, la verdad que me toca otra. Sí, que estamos desquitándolos. Ajá. Dos por uno es esto. Aquí por igual, por igual. Oye, es que creo que están tan grandes las letras que no se pongan los lentes. ¿A qué hora termina esto? ¡Oye, Totoí! ¿Usted es de los que prefiere lo natural? ¿Qué dice? Todas las veces. Todas las veces. Todas las veces. Ah, sí. Estamos bien. Vamos bien, vamos bien. Yo también. Listo, perfecto. Al natural. Al natural. ¿Me vas a seguir preguntando ya o no? No, sí. Una pregunta para los dos. Ajá. Esta la levanto yo y cada uno levanta carteles. La suerte es no usar lentes. Ya, pues. A ver. Ahora que va a salir. Levanta los dos carteles. Ya. Ya. ¿Ha negado un beso? A ver, escoges tú primero, amor. La que quieras. A ver, los dos antiguos. Ay, sí. Yo siempre. Un millón de veces. Los dos se niegan. Y entonces, ¿cómo hacen ahí? Pero es que la pregunta no es para nosotros. La pregunta es si hemos negado un beso alguna vez. No, otras personas. Ah, que les quieran dar un beso y un tercero. Obviamente no. Yo le digo no, no, guarda, está bien. A ver. ¿Cómo? No, 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 vamos a salir. Aquí voy yo, aquí voy yo otra vez. A ver. Yo ya no sé ni dónde están las respuestas. No, pues es que para eso la reúlamos. Sí, 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 ya vi. ¿Alguna vez se ha burlado de alguien? Uh, tú, tú. ¿Tú? ¿Qué dice? ¿Todas las veces? Todas las veces. No, pues. De mi soplo todo el tiempo. Y un millón. Bueno, es que ustedes se conectan en todo. Es lo que empezamos a preguntar para que los dos. A ver, ahora ya sí no sé nada. Ok, última, última. Esto parece la de la bolita que buscas, a ver si... Y va la última. ¿Ha dado un beso en la primera cita? ¿Ninguna de las anteriores? Siempre. ¿Eso no me pasó a mí? ¿Tocó, Rosita? ¿Tocó, Rosita? ¿Tocó, Rosita? Pero Javier, Javier, falta que saque cartel. Ah, verdad, yo. Ahora me toca a mí. También siempre. Yo siempre. Bien, bien, bien. Mira que sí están conectados finalmente. Gracias para Rosy. Las comadas, las comadas. Bien. ¿Cuál es el almuerzo hoy en casa, Ros? Hoy es el cumpleaños de mi papá. ¿Es el cumpleaños de mi papá? ¿Tu papá? Entonces, aquí a mi marido le toca llegar a cocinar. ¿Nos está viendo tu papá en este momento? Seguramente. Sí, seguramente sí, papito, te amo. ¿Cómo se llama? Alvarito, un abrazo, si es que nos estás viendo. ¿Cómo se llama tu papá? Álvaro. Álvaro. Ojo que en este momento, el suegro, suegro, papá. No, no, el suegro, suegro, suegro. Alvarito de mi alma, de mi cariño y mi corazón. No, 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 no. ¡Cómo suena bien! Sí. No, lo quiero muchísimo, Álvaro. No, mi mamá también. Justo ahora, y ahorita vamos a hacer una comida peruana, justamente. Vamos a hacer... Cuéntanos un poco cómo es la cosa. Ay, amor. Digamos, en el Perú se tiende a pensar... Siempre que la gente llega a Perú, lo primero que pide es un ceviche, ¿verdad? Sí. Todo el mundo piensa que como somos costeños, la comida costeña es la principal. Pero al igual que en Colombia, hay un plato que se llama el lomo saltado, que es saltado al wok, que tiene... ¿No? No, diga. es oriental, es una mezcla entre lo oriental y lo peruano, pero hoy lo vamos a hacer con pasta porque también el lomo saltado se puede hacer con pasta y solo lleva pocos ingredientes y hacer causa peruana tenemos que hacer el choco ¿cuál quieres? ¿el aeropuerto? el pisco el pisco vamos a hacer pisco también de hecho tenemos excusa con ustedes y hoy nos han estado acompañando Rosemary, Javier, compartiendo un poco de las actividades de ustedes una pareja hermosísima, talentosa pero que además se ha estado apoyando en la salud y en la enfermedad literal trabajando juntos también la película ¿cuándo la vamos a ver? ¿será que llega a Colombia? puede que sí, porque esta es una producción que se hizo entre México, Estados Unidos y Perú, productores de Los Ángeles y esperemos que en julio probablemente pueda estar ya al aire fue una experiencia muy linda realmente, y grabar en una reserva ¿y se van a quedar por un tiempito aquí en Colón? sí, claro ¿tienen proyectos ahorita? ¿y la actuación tuya? sí, pues vamos a ver qué pasa ahorita estoy audicionando este es nuestro centro Bogotá es mi centro de todo, de mi vida personal con Rose, que es mi mujer mi señora, mi esposa, mi todo entonces, si yo me muevo de aquí es para llegar a ver a mi familia Perú a trabajar en los proyectos y todo pero sigo anclado a mi otro país que es Colombia y Javi, yo siempre hemos hablado de algo que ha sido claro en nuestra relación y es que yo tengo mi familia en Colombia él tiene su familia en Perú entonces, siempre nos va a tocar estar viajando permanentemente porque, sí pero siempre debo, pues, el viaja yo voy yo voy y viene lo que sea estamos juntos pero bueno, muy bien de verdad los queremos mucho como siempre gracias absolutamente maravillosa que nos ha acompañado hoy en el programa